Un dispositivo. Con el cual podemos romper la simetría del volumen de energía y ganar energía libre. Y no solo eso, produce energía fría. Sí, sí, energía fría. ¿Cómo que nunca escuchaste eso? La energía fría es la que descubrió Nikola Tesla. ¿Qué no sabías? No, no son los electrones. No, no, para nada. Es más, en la energía fría no hay electrones. Los electrones se llaman energía caliente, aunque te parezca mentira. La energía fría está en otro lado, está en lo que nosotros llamamos vacío. Entre medio de los átomos hay energía fría. En cambio, en los átomos hay energía caliente. Entonces, esa es la diferencia. ¿Qué por qué no la estamos usando? Y porque, como nos tenían que cobrar de alguna manera la energía, nos pusieron la caliente para poder poner medidores en la pared y con eso cobrarte un dinero para hacer sus bombas atómicas y esas cosas. En cambio, la fría era gratis. No, no, gratis, gratis. Sin cables. Ni siquiera tenés que comprar cables. Va por el aire. Va por el aire porque usa el aire como un conductor la energía fría. Claro, claro, la energía caliente que todos usamos ahora, digamos la que nos pusieron para pagar, esa no puede viajar por el aire porque el aire es como que le hace como una resistencia, una fuerza, no le permite. En cambio, la energía fría, pero tiene una pista para viajar. Así que, bueno, este dispositivo en sí lo que hace es generar energía fría, energía de la éter, energía del vacío cuántico, energía de la energía oscura, energía del volumen, todos esos lugares son el mismo lugar, el lugar donde está la energía fría. Esta energía es muy particular porque, viste que en la energía caliente que usamos en nuestro domicilio, si los cables se chocan, salta una chispa y se prende fuego. Bueno, con esta energía pasa al revés. Si los cables se tocan, salta una chispa y todo se congela, se escarcha. Ajá, aunque no lo puedas creer, es así, todo se escarcha. Se vuelve frío, aparece agua, esta energía genera agua. Con esta energía podés hacer que un ovni se vuelva chiquitito como una partícula subatómica y que viaje por el espacio a una velocidad mayor a la de la luz. Imagínate, en pocos minutos estás en Marte, en unos minutos más saliremos del sistema solar. Y bueno, con esta energía podemos hacer aire también, porque si podemos hacer agua, podemos hacer aire, vos sabés. El agua tiene aire. Este aparatito tiene todas las cosas que nunca te van a enseñar a la escuela. Ahí donde dice, inducción coil, un carrete es una bobina, pero en realidad son dos bobinas. Esta bobina que sigue a continuación, la que estamos describiendo ahora, que tiene el núcleo de aire, se llama bobina de autoinducción, lo que nos permite, por un lado, obtener un efecto capacitivo, o sea, un tirón, va a pegarle un tirón a los capacitores, y ahí es donde el volumen, roto, al estar dividido en dos, medio volumen para cada capacitor, va a querer recomponerse en esta bobina. Esta bobina, esa carga va a pasar, inductivamente, a la siguiente. Al hacerla resonar, los pulsos de intermitencia van a crear los pulsos cuadrados de energía fría que van a salir por la que está encima, la bobina secundaria. Estas bobinas autoinductivas, de esta manera, trabajan con un rendimiento espectacular. Así que bueno, te presento la máquina del futuro. El futuro es la máquina que nos permite hacer antigravedad. ¿Cómo que por qué? Ya te lo dije. Mira, te lo explico académicamente. La energía fría viola la ley primera y segunda de la termodinámica. Y te voy a explicar por qué. Primero te voy a decir que tiene los principios al revés. Los principios de la electricidad están al revés y los principios del electromagnetismo también están al revés. Por ejemplo, el electromagnetismo que emite una bobina, nosotros estamos acostumbrados a verlo como anillos magnéticos que salen de la bobina, eso es el electromagnetismo, anillos expandiéndose. En este caso, cuando le ponemos energía fría a una bobina, comienzan a cerrarse los anillos, concéntricamente. Eso genera antigravedad. Porque se prende la resonancia armónica y nos entrega energía infinita. La energía fría se sincroniza con los pulsos de la tierra y es ahí que todo el equipo comienza a interactuar como un feedback su campo magnético con el de la tierra. Se intercambian las energías y nosotros pasamos a obtener a través de nuestro dispositivo energía infinita. La energía fría nos sirve para muchas cosas. Como medicina, por ejemplo, si le ponemos dos placas y nos ponemos entre medio de las dos placas, nos vamos a curar de la sangre de los huesos y de todo el cuerpo. Nos hace resonar con energía fría, nos vitaliza. Es la medicina de la energía. ¿Qué más? Podemos ponerle una antena a una salida y la otra llevarla a tierra y vamos a estar transmitiendo energía fría kilómetros a la redonda. Bueno, imagínense, esto no tiene fin. Es una máquina para crear hasta materia, ya que crea agua y crea oxígeno. Y ya no depender más de la situación de gravedad que estamos viviendo con respecto a nuestros cuerpos. Así que bueno, te presento la máquina del futuro. Esto es lo que nos trae Nikola Tesla para avisarnos que las empresas petroleras no quieren que sepas esto porque se les termina el negocio del petróleo. Nosotros acá tenemos energía infinita, gratis, para siempre y fría. Esta energía fría deja como tontos a las personas de la NASA, por ejemplo, con su fraude de sus cohetes y bueno, todas esas cosas que hacen en la NASA para mostrarnos que la tecnología es de cohetes. Cuando eso no existe, nunca va a existir, es ni siquiera prehistórico, podríamos decirle, porque los prehistóricos ya usaban el plasma a su manera. Nosotros somos gente toda, toda, gente de paz. El ser humano es gente de paz. Si hay guerra en este planeta, es para que los reptilianos puedan estar infiltrados y por eso crean las escuelas, para que vos te eduques de manera militar, te vuelvas cuadrado y no sepas nada de esta tecnología. Lo lamento mucho, pero estamos siendo engañados de una manera drástica y fatal. Nos han casado como abobos y nos han puesto a trabajar en su programa MK Ultra. O sea, nos apagan el alma a través de traumas desde la infancia y a través de esos traumas luego vivimos de manera en piloto automático, haciendo lo que el sistema nos dice que tenemos que hacer. Cuando en realidad, nosotros viendo este tipo de máquina, podríamos simplemente hacer una deducción. Somos libres. Lo fuimos siempre, pero se nos fue ocultada la llave para nuestra libertad. Así que bueno, querida, querido, te dejo el planito para que lo puedas revisar con más tiempo, puedas sacar tus propias deducciones. Te quiero adelantar un poco de mis últimos descubrimientos, que tampoco son míos, son los descubrimientos de Nikola Tesla sepultados, y que bueno, de una manera muy inteligente Nikola nos dejó un pedacito en cada patente. Yo lo que hice fue juntar todas las patentes y logré diseñar nuevamente el dispositivo que él usaba para lograr la energía fría. Así que bueno, te mando un abrazo, un beso, te quiero mucho y gracias por tu atención. Dale like y suscríbete. Te quiero mucho. Chau. 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 Chau.